Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que estéis pasando un buen verano, tranquilos, disfrutando de las manualidades como yo. Y bueno, pues hoy os voy a enseñar un encargo que me han hecho de scrapbooking, que es de los pocos que he hecho de encargos, porque ya sabéis que normalmente lo que he hecho hasta ahora ha sido para mí o para regalar. Sí que he hecho alguno, pero pequeñito, pero bueno, este es lo más grande que he hecho hasta ahora de scrapbooking de encargo, ¿vale? Así que bueno, es un álbum en cascada, es masculino y lo más importante de este álbum es que es de un estilo totalmente diferente al mío, ya sabéis que a mí me gusta mucho el vintage, el savvy chic, así que bueno, este álbum no tiene nada que ver y bueno, pues quiero que lo veáis a ver qué os parece y que me digáis a ver si os gusta. Bueno, me ha gustado mucho el resultado a pesar de no ser de mi estilo, así que bueno, lo he hecho con mucho cariño y espero que le guste a la persona que me lo ha encargado, ¿vale? Así que bueno, voy a enseñároslo ya. Es este álbum, bueno, es un mini álbum, mejor dicho, ¿vale? Es así, para que veáis, ¿vale? Como veis tiene muchos colores, por fuera ya se intuye el interior porque me gusta que tenga relación el exterior con el interior y no que no tenga nada que ver, ¿vale? Primero voy a enseñaros por detrás cómo es, ¿vale? Ahí tiene un embosado que pone Love You sobre este papel decorado y una flechita de un die cut con foil, ¿vale? Así que bueno, pues voy a abrirlo para que lo veáis, como veis está cerrado con yute y bueno, aquí, bueno, os enseño un poquito por delante también antes de abrirlo, pues aquí tiene un embosado alrededor, este cabuchón que ya sabéis que me gustan mucho los cabuchones y bueno, como era algo importante que quería la persona que era la fecha, lo he hecho para que resaltara y he embosado esta pluma también con un sello. Y aquí también he embosado los nombres y esto es un rubón dorado, ¿vale? Como veis el dorado y los colores va a ser un poco la temática que va a llevar el mini álbum. Vale, pues lo abrimos y bueno, se abre así y como veis, pues aquí pues tiene esta parte de aquí, esta parte de aquí y la parte central, vale, en esta parte de aquí pues le he puesto este rubón dorado que es una trapa sueños, yo creo que se verá bien y aquí pues al abrir lleva un imán, ¿vale? Lleva aquí un sellito que pone había una vez, espero que lo veáis porque es un poquito pequeño, ¿vale? Os lo voy a acercar un poco y es un papel bastante liso porque era para que escribiera, ¿vale? La persona que me lo encargó quería escribir un texto así que quería una parte para escribir, ¿vale? Entonces aquí como veis se cierra. Bueno, como veis también antes de seguir, veis que es muchos colores, me gusta porque ya os digo, no tiene nada que ver con mi estilo y es muy alegre, me gusta, ¿vale? Es para un chico y bueno, yo espero haber acertado con los papeles que hemos elegido, la persona que lo encargó y yo y bueno, creo que, espero que le guste a él, ¿vale? Y bueno, pues aquí también le he puesto un rubón, es un bolsillito que lleva un tag, esperad un momentito, ¿vale? Y el tag, esperad, lo aparto y así lo veis mejor, ¿vale? El tag también tiene así como muchos colorines, es de un papel, no es nada de tintas ni nada, hasta ahí no he llegado aún el tema de mix media y bueno, y le estampé este sellito, ¿vale? Y por detrás pues tiene un die cut y este sello estampado en este papel, ¿vale? Que pone motivos para quererte y para que ya marque, ¿vale? Y un cordoncito de yute, ¿vale? Entonces lo metemos aquí, ¿vale? Y luego llegamos a la cascada que está sencilla, es grandecita para fotos de 10x12 y bueno, lo que está original o lo que intenté hacer fue que cada sola para llevara un color y debajo pues compaginara con el de delante, ¿vale? Entonces pues este compagina con el de delante, el verde con el verde, naranja con naranja, rojo con rojo y marrón con marrón y aquí le cabe otra foto, ¿vale? Tiene capacidad para 11 fotos, ¿vale? Así que bueno, voy a enseñaros otras cositas que le voy a mandar extra y os explico para que las va a utilizar o para que yo, con qué motivo yo se las voy a mandar. Bueno, pues como veis el álbum lo que le falta es un poquito de decoración, aunque le hemos puesto las decoraciones doradas y esas cositas, pero le falta algo por aquí y para que lo vayan añadiendo. Entonces lo que he hecho ha sido, le voy a mandar este sobre con unos recortables para que ella una vez haya puesto las fotos los coloque donde quiera. Entonces voy a enseñaros lo que le he mandado. Ah, y aparte un tag extra porque quería un tag diferente y extra, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar también, ¿vale? Que es este que pone el sueño más dulce eres tú y te amo, ¿vale? Y por detrás es así craft para que vaya conjunto con el álbum y una mariposa y un cordoncito de yute, ¿vale? Esto ya si lo quiere meter ella aquí en el bolsillito o engancharlo, lo que ella quiera, ¿vale? Y bueno, entonces lo que os comentaba, le voy a mandar unos recortables aparte para que los pegue donde más le guste una vez haya pegado las fotos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues en esta solapa, pues este le podría ir bien porque como es bastante neutra, pues este... Este por aquí, que es doradito, para que vaya a conjunto con los rubons dorados y el embosado que le hemos puesto, ¿vale? Este podría ir aquí, que pone Love This y tiene también foil. Este aquí, como veis, yo creo que compaginan bastante bien los die cuts con el resto del álbum. Ya me lo diréis en comentarios qué os parece, la verdad. Que ya sabéis que yo en esto, ¿veis? Ahí, Always and Forever. Y aquí pues se le puede poner una flechita o lo que quiera, ¿vale? Le he mandado otro más y bueno, para que ella ya lo haga a su gusto y más que nada para que no estorben luego a la hora de pegar las fotos, ¿vale? Así que bueno, pues yo creo que ya está todo. Os voy a apartar esto. Hasta aquí el mini álbum. Bueno, ya me diréis, ya sabéis que esto no es mi estilo normalmente y es el primer mini álbum que hago y bueno, me ha gustado mucho hacerlo y bueno, es el primer encargo así más grande que me han hecho de scrapbooking. Así que bueno, espero que os haya gustado y que a la persona una vez lo tenga en las manos le guste más aún, más que en fotos porque el proceso ha sido todo hecho entre ella y yo de cada cosa antes de pegar a ver si le gustaba. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado a vosotros y bueno, deciros antes de acabar el vídeo que si os gustaría que os hiciera un tutorial sobre este mini álbum que me lo dijerais en comentarios y os haría uno lo más parecido posible porque tendría que ver qué papeles me han quedado de estas colecciones que he estado utilizando. Pero bueno, lo podríamos hacer lo más parecido a este o en otro estilo, no sé. Ya me lo decís en comentarios si queréis, si queréis que os haga el tutorial. Si no, pues nada, pues ya ya lo habéis visto como es, ¿vale? Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!